Bueno, muchas gracias. Quisiera, de alguna manera, continuar, es ambicioso lo mismo, con las excelentes presentaciones que hemos escuchado hasta ahora en relación al tema de este panel. Bueno, la primera de la FED está referida a una visión fundamentalmente de lo que están haciendo los gobiernos, lo que han hecho para tratar de impulsar el diálogo, la cooperación, la integración y regional entre Europa y los países de América Latina, de Europa y el Mercosur. Y luego Gustavo nos plantea uno de los temas que creo que permiten abordar más a fondo todavía lo que tenemos por delante, particularmente en el ámbito de esta reunión y de las reuniones que ojalá podamos hacer en el futuro, que es el tema de las percepciones. Por parte de nuestras perspectivas sociedades, del valor de lo que se ha hecho, de lo que se está tratando de hacer, de lo que habría que hacer en materia de integración. De alguna manera lo que planteaba Gustavo de Boca, algo que ha sido señalado hace muy poco tiempo por un economista con experiencia en el campo de batalla, por lo tanto no académico solamente, que es Larry Sanders. Y Larry Sanders en un artículo tremendamente interesante, a su vez, más o menos, señala algo que he puesto en mis palabras. Y ya señala el mal humor de la gente con respecto a la cantidad de acuerdos globales, macroacuerdos, regionales, que se visualizan como iniciativas de élites en función de élites. Y eso explica la reacción de algunos políticos de nota de estos momentos en plena campaña electoral de países grandes, que de alguna manera están levantando una bandera del rechazo a este tipo de acuerdos. Yo creo que, de alguna manera, esta complementación de las dos presentaciones me lleva a tratar de aportar algunas ideas a partir de algo que dijo Gustavo. Gustavo dijo, se requiere una mirada estratégica. Una mirada estratégica que tiene mucho que ver con lo que también señalaba hace no mucho era Don Nios, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, cuando hizo referencia a la necesidad del diálogo entre el mundo de la reflexión y el mundo de la acción. Diálogo entre el mundo de la reflexión y el mundo de la acción que, de alguna manera, es canalizado muchas veces a través de instituciones como las que publican este seminario. Es decir, think tanks, que no think tanks en el sentido de ámbitos académicos solamente, sino en el sentido de ser pensamiento y reflexión orientado a la acción. Por lo tanto, que de alguna manera reflejan una interacción muy rica entre el hombre de acción y el hombre de pensamiento. Y creo que es claramente esa la función del Instituto de Estudios Internacionales y Europeos que nos acompaña en la realización de esta reunión. Quisiera hacer algunas reflexiones sobre este tema de la función de los espacios de pensamiento orientados a la acción en relación a la necesidad creciente de tener una mirada estratégica sobre el futuro a partir de la memoria de lo que se ha hecho para tratar de alguna manera responder al mal humor de la gente. Pero responder con ideas concretas, con ideas prácticas. Y yo tengo la impresión de que esto se justifica más por el hecho de que, y se ha hablado de ello en este seminario, del primer panel y en adelante, de que ya casi no hace falta decirlo. Yo creo que no podemos dudar de que el mundo se nos ha vuelto muy dinámico, muy complejo y sobre todo muy incierto. Y que por lo tanto, la necesidad de tener una mirada estratégica basada en una interpretación de lo que está pasando muchas veces supera la capacidad, el tiempo disponible por aquel que está en el campo de batalla. Necesita de una manera tener, no ha dejado, casi pegado a él, alguien que esté reflexionando y pensando de manera tal de aportarle ideas que respondan a esta pregunta que normalmente hace el hombre de acción, que es muy bien. Y vos, ¿cómo lo harías? Pero colocate en mi lugar, no en algo absolutamente teórico, académico, lejano de las realidades. Y esto me lleva a pensar que, hacia adelante, quizás instituciones como las nuestras y otras, teniendo en cuenta que cada vez más se están desarrollando redes de think tanks orientados a la acción, puede hacer alguna contribución importante a la necesidad de seguir construyendo puentes, canales de comunicación, de acción conjunta, entre estas dos regiones, Europa, América Latina. Él es entendido, por lo demás, y yo creo que esto es parte del diagnóstico que hay que hacer, él es entendido, por lo demás, de que cada una de las regiones tiene a su vez múltiples opciones con muchas otras regiones. Es decir, eso forma parte de la complejidad. Es decir, cuando se sientan los negociadores con la Unión Europea, y alguna vez tuve una experiencia como negociador, pero hoy mucho más que antes, de alguna manera, pueden decirle a la Unión Europea, como la Unión Europea nos dice, tenemos el trust and trust, el partnership, tenemos la relación con este, tenemos la relación con otro, y bueno, nosotros podemos decir, tenemos que decir, la relación con la Unión Europea debe hacerse simultáneamente y con la misma intensidad de la relación que vamos a hacer con el Asia, con China, con Japón, con Estados Unidos, con todas las regiones. Y esto va a ser más entretenida la actividad. Es decir, alguien definía alguna vez esto como un mundo poligámico. Y es un mundo poligámico. Y es un mundo de poligamias cruzadas. Todos son poligámicos. Y esto hace todavía más apasionante la tarea de alguien que me ayude a tener una mirada estratégica en un mundo poligámico. Más cansado, más cansado también. Más cansado. Son, creo, tengo la impresión de que son en tres planos en que puede ser útil el trabajo conjunto de instituciones como las nuestras y otras. Que hay como Cali, hay que organizar en Europa y América Latina. El Cali tiene buena experiencia en eso por formar parte de varias redes de FinTanks orientados a la acción en el plano hemisférico, en el plano más original del Marcosur, en el plano incluso el plano iberoamericano y el plano global. Tengo la impresión de que la primera, el primer aporte que podemos lograr de redes de este tipo es el compartir capacidad de diagnóstico. Compartir capacidad de diagnóstico significa el estar en condiciones de debatir continuamente online si es necesario cómo estás viendo lo que está pasando por ejemplo supongo el Instituto Rio Grande puede tener interés como estamos viendo lo que está pasando en distintos lugares de Latinoamérica en este momento que a veces no es fácil de entender si no estás de alguna manera en América Latina. Y lo mismo ocurre con lo que está pasando en Europa vaya que es difícil a veces entender de fuera de Europa lo que está pasando en Europa particularmente si se inserta lo que está pasando en Europa con Eurásica. Entonces la cosa se vuelve como diría de nuestros amigos brasileños aún más complicada esto requiere mucho de capacidad de diagnóstico continuo yo diría que lo inteligente sería que estas redes intercambien aparte de online intercambien con reuniones cada semestral mismo anuales su visión de lo que está pasando en las respectivas regiones en su inserción en el plano global. Lo segundo que creo que puede surgir de redes de este tipo es particularmente y esto creo que es cada vez más importante particularmente compartir nuevos enfoques nuevos conceptos nuevos paradigmas para entender las realidades y sobre todo para entender el desarrollo de la acción conjunta de dos regiones como puede ser la Unión Europea y el Mercosur la Unión Europea y América Latina. Yo tengo la sensación es un tema de batir yo comparto simplemente mi sensación con ustedes no necesariamente tienen que estar de acuerdo tengo la sensación de que nos estamos manejando muchas veces con conceptos muy antiguos muy obsoletos que hemos quedado pegados a conceptos que son casi dogmas con la dificultad de entender las dogmas y para ser provocador simplemente esto es lo bueno de ámbitos de este tipo que uno puede ser provocador en una reunión diplomática es más difícil ser provocador porque se puede enojar el otro pero la ventaja de los fintans es que tú puedes ser provocador yo diría que una de las cosas que hay que empezar a decir claramente y alguna gente lo está diciendo y con buenos fundamentos es que el concepto de zona libre de comercio es absoluto de área de libre comercio que tengamos en la negociación con la unión europea este debate sobre el 90% del gobernador es antiguo es antiguo y no tiene sustentabilidad es decir tan pronto analizas el artículo 24 del GAT su historia su historia despegado de Ticker Oliver esta es la forma de hacer las cosas que predominaba hasta hace dos años en el mundo que ya ha cambiado y eso ha introducido una rigidez tremenda en la construcción de un diálogo interregional absolutamente necesario hay otros conceptos mismo el concepto de unión almanera que de alguna manera si lo interpretamos al más puro estilo de uno de los padres de los dos el profesor ve la balaza una unión almanera es exactamente eliminación total de aranceles entre los países y en relación al tercero y un arancel común en relación al tercero el problema es que el artículo 24 del GAT no dice eso y es lo único que te puede condicionar entonces yo creo que de alguna manera estos espacios pueden ayudar al que está en el campo de la vida a independizarse de conceptos rígidos que vienen de otro mundo de un mundo que ya ha cambiado completamente por eso los printags son más útiles cuando se nutren del diálogo entre el hombre de acción y el hombre de reflexión el hombre de talento todo el mundo habla sin comprometer a nadie y esta es la gran ventaja de estos espacios y por eso se los utiliza cada vez más en muchos países y finalmente y voy terminando yo tengo la impresión de que el tercer aporte que se puede recibir de este tipo de instituciones es ayudarnos o ayudar a los países a compartir planos de acción conjunta es decir al hacer cosas juntas aquí se han mencionado algunas de las cosas que se pueden hacer juntos y que normalmente para poder ponerla en el pipeline del debate de las negociaciones tienes que haber explorado el terreno explorado el terreno sin comprometer a tu país y de alguna manera hay cosas que uno puede imaginar me acuerdo habiendo estado una vez vinculado a negociaciones de este tipo y demás a lo tanto su unión europea gracias a la invitación de gobierno de Irlanda para hacer tener en cuenta el 50% genético mío de sangre holandesa y demás que se hace parte del Global Irish Network y me acuerdo la impresión que me produjo a veces a veces de un buen informe en que uno de los sectores privilegiados para las exportaciones de Irlanda era Smart Food comida inteligente y de repente decía yo pero ¿cómo? acá tenemos mucho para trabajar juntos yo soy discípulo de Fernando Vilega entonces sabiéndolo mucho que va a necesitar comer el mundo sobre todo el mundo asiático en el futuro pero si deberíamos estar sentados trabajando de cómo producir juntos Smart Food en lugar de estar discutiendo no, no me vas a juntar con tu carne ni no me da impresión que por ahí hay mucho que hacer y simplemente quería dejar el mensaje de que una reunión como esta y nuestras instituciones pueden ayudar a generar ideas que aunque sean locas tienen la ventaja de que pueden ser muy funcionales a la necesidad de cambiar la percepción de la gente sobre el tema de integración del work integrador entre naciones muchas gracias gracias aplausos gracias 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 Gracias.